No está bien lo que hizo Rubén Blades, porque independientemente de lo que sea, te guste o no su música, es colega artista tuyo, es colega de tu país, es compañero tuyo, te guste o no, su música te parece chavacana, te parece, al final es una persona que comparte el mismo gremio de artistas contigo. ¡Bienvenidos a Martinito! Quiero mandarle un saludo a todo el barrio, al chorrillo. No se escucha del otro lado, ey, ¿qué pasó ahí? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Qué voy a hacer? Pero bueno, estamos aquí, hoy está Joel, pero no está Gladys. Gladys, ¿qué pasó con Gladys? La Grandiosa tiene un temita casi como los míos. ¿Sí? ¿Capilar? De salud, de salud. ¡Capilar! Dice, ay, el segundo, te mira, ¿tú sabes qué es lo peor de todo, compañero? Dilo, no voy a hablar nada, dilo. Que a él ya se le ve dónde entra la luz, por aquí. ¡El burro hablando de oreja! Esto es algo para que el esposo ayude a su esposa con ese tinte. Atacan a DJ Black. ¿Quién lo ataca? ¿Y quién es DJ Black? Para la gente que no sabe quién es, hizo en una colaboración el tema El Gurú con Ricardo Martinelli, ¿no? Que todo el mundo lo vio, un tema que fue muy criticado, por otros... Por el video, por el video también. Acaba de salir hablando pues del futuro candidato, bueno, ya candidato. Sí, ya candidato, precandidato. Precandidato a la presidencia de Ricardo Martinelli. De 2009, en 2014, el que le hizo el jingle a Ricardo Martinelli fue DJ Black. Que fue, o sea, Los Locos Somos Más, que eso fue esta canción de carnavales y todo. Yo creo que el problema aquí es que ellos no agarraron esa y le hicieron como un remix para el nuevo. Yo creo que les hubiese ido mejor porque en realidad la cancióncita malita. Lamentablemente la situación ahora mismo en Panamá es así. Rubén Blades lo criticó y dijo lo siguiente, que la canción elevó el vocablo racataca a un nivel estratosférico. Además dijo que era una runchada el tema que hicieron. Ok, a lo que el señor DJ Black obviamente se enojó y le dijo que él quiere una disculpa pública porque él no tiene por qué meterse con la música, con los talentos y con los artistas porque hay muchos en Panamá. Y le dijo que Rubén Blades o Rubén Blades no te da derecho a menospreciar a los artistas de reggae de Panamá. Te guste o no este país. Y ahí tiró su puya, ¿no? Obviamente. Te guste o no este país. En este país la música de reggae es la número uno y tu capacidad de menospreciar habla muy mal de tu persona. No podemos tapar el sol con un ojo. Aquí en Panamá hay muchas canciones que son como dicen hierros. O sea que eso no lo escucha nadie. Un plomo. Es verdad. Pero tú no ves que Rubén... Música internacional. No, bueno. No, bueno, no sé. Pero está pegado, pegado, pegado aquí en Panamá. No, 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 no. No me sofoquen más con el tema y realmente pasen páginas. Lamentablemente porque sabemos que canta y es un excelente compositor. Reggae. Pero lamentablemente, como dice Black, el reggae es lo que más mueve la mano. Es lo que más mueve. Es verdad. Pero asimismo hay canciones que son muy malas de todos los géneros. Como en todo el mundo, no solamente en Panamá. Pero yo siento que él lo criticó pues porque ya es como un fin político. No porque sea DJ Black que hizo una canción mala. O sea, yo no creo que sea por eso. Yo creo que es más por el fin político y porque esta es la canción de Ricardo Martinelli para su... Candidatura. Sí, sí, es verdad. Puede ser por el fin político. Por el tema político. Pero al final te meten con un artista porque la gente se lo hizo. ¿Sabes lo que pasa? Yo ya había venido con mi metralleta a hablar. Pero ahora que Nicola acaba de decir eso, mira que al final lo veo como trasciende un plano político. Exacto. Eso más allá de artista y que la música es buena. Ya puede ser, no, no me gusta porque es una racataca, pero es porque eres mi adversario político. Yo soy, yo soy, yo soy el gurú. Yo soy el gurú. Yo soy, yo soy, yo soy el gurú. Eso lo sabes. Yo me estoy de esa manera, yo me quedé. Vamos a otro plano, el plano de artista general. No está bien lo que hizo Rubén Blades. Porque independientemente de lo que sea, te guste o no su música, es colega artista tuyo, es colega de tu país, es compañero tuyo. Te guste o no su música te parece chavacana, te parece... Al final es una persona que comparte el mismo gremio de artista contigo. Exacto. Partiendo de ahí. Y no está bien hacerlo. Aparte que tú, dentro de todo, eres una figura bien respetada en el país, que has ganado muchísimos grameis, y musicalmente eres un top, y también que utilices esta... Esas palabras despectivas. Tan despectivas de tu parte que eres, eres una referencia. Rubén Blades es una referencia en el país. Que utilices estas frases para referirse a un adversario político, vamos a decirlo así, no es la mejor. Entonces aparte que estás manchándote también tu reputación, metiéndote con esta gente que al final sacan su música y tratan de salir hacia adelante. Yo soy un Rubén Blades que está acá. Exacto. Hay personas que conocen a Rubén Blades, que conocen a Rubén Blades, y hay personas que solamente saben de la existencia de Panamá. Por él. Eres uno de los artistas más visibles, si me permites, del mundo. Bueno, estoy en una serie de televisión que la ven en 130 países. Hacen 50 películas. Sí. 200 canciones. Sí, entonces digo sí. Pero a la misma vez también, que por eso que Gabo dijo eso que tú me dijiste. Eres conocido, más popular que he conocido. Sí. Entonces cuando tienes ese peso sobre el hombro, tú tienes que saber qué es lo que dices y lo que no. Porque al final es como dices tú, eso te hace bajar y ponerte supuestamente al nivel de lo runcho y lo chabacano. Exactamente. Porque están haciendo sus comentarios que no. El propio DJ Black lo reconoce, aunque él cuando lo escribió Kappa no se dio cuenta. Pero él dice aquí, ser Rubén Blades no te da derecho a menospreciar a los artistas de reggae en Panamá. O sea, que es Rubén Blades. Ya él reconoce la importancia que es Rubén Blades. Y también le defienden como que el hecho de que tú seas un top, que lo está diciendo ahí, aunque no lo describa prácticamente, no le da derecho a decir lo que dijo. Exactamente. Pero mira, yo creo que al final el tema del reggaetón es un gusto adquirido, ¿no? El reggaetón puede que no te guste, pero es parte de la música y hoy por hoy abarcó el mundo entero. Y de hecho el artista número uno, ahora no sé quién es en este momento, pero fue Bad Bunny hasta hace muy poco. El artista número uno mundial. Y el artista número uno mundial era de reggaetón. O sea que al final la música del reggaetón abarcó todo. Y él ha cantado también, él ha hecho canciones con Residente. Con Residente. Entonces es lo mismo, es música, es hacer música. Y al final entonces ahí es ando yo, como lo que tú dices, que no es un tema de género, es un tema político. Exacto. Ya es un tema político total. Pero ahora. ¿Qué? ¿Suéltalo? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? Chuzo, es que tú ves el video y aquí hablamos de todo. Si tú te vas al video, tú entiendes el porqué de la clima. Ahora, eso lo podemos hablar nosotros o lo que sea. Exacto, pero no decirlo. Pero digo, nosotros trabajamos de eso. Exacto, nos pagamos por hablarlo. El video, no. No dio, no dio. No, 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 yo creo que tienen el poder adquisitivo para hacer una mejor producción. Claro. Ahora, puede ser que ellos hayan pensado, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un video para el pueblo, que lo vea el pueblo, pero el pueblo se merece mejores cosas. Claro. En la casa me dicen gurú, en la calle me dicen gurú, en el trabajo me dicen gurú, todo el mundo me dice gurú. Yo soy, yo soy, yo soy el gurú. Gurú, gurú, eres mi gurú. Yo soy, yo soy, yo soy el gurú. Espérate, espérate, espérate. ¿Esto qué es? Sí, sí, sí. Pero igual ellos lo enfocaron así. Acuérdate que eso es un video ya más que nada enfocado a lo popular, ¿no? A lo masivo. Exacto, entonces estamos hablando de reggaeton y política. Igual sí se puede. Tú estás poniendo a mujeres enseñando la nalga y moviéndose. No es necesario. Eso es lo que pasa. No es necesario. No la cintura, la nalga. La nalga, porque que esté muchacha no pasa nada. Eso es lo que pasa. Que ahí entonces es un doble mensaje porque estás estereotipando a que el pueblo, eso es lo que es el pueblo. Eso es lo que le encanta el pueblo, ¿no? Eso es lo que le encanta el pueblo, ¿no? Y no es así. Lo que yo también siento es que es un tema full político porque de otra manera yo siento que Rubén Blay ni siquiera lo opina de eso. Exacto, no me dice nada. Porque han sacado hasta peores temas que se han hecho más famosos y Rubén Blay ni por ahí. Queremos saber ustedes qué opinan. Pueden escribirnos aquí abajo qué les pareció el tema, si les gustó, no les gustó o qué les parece el video. Dejen todos sus comentarios, suscríbanse, activen la campanita y compartan estos videos que hacemos para ustedes con toda la información. Esto fue todo. Nos vemos en la próxima. Chao.